Seguramente ahora estés bailando amor Cogerte alrededor deseándote, mirándote Como yo te miraba en el salón cuando movías para mí Esas caderas de algodón Y hay una niña abajo en la escalera Que cada vez que bajo pregunta por ti Y me pregunto qué será de mí Si habrá alguien más después de ti Si todavía me recuerdas Ay amor, no sabes lo que ha sido verte Sentada en el sofá de enfrente Hablando de los dos Como el que habla de algo suficiente Para vivir eternamente Y hoy canto esta canción La que juré jamás Curioso vivir en tu ciudad Y nunca verte Qué suerte Saberte tan hermosa Hay gente Que ya perdió la vida Por quererte nunca Como yo Difícil seguir ahora adelante Más lo intento No es cierto Que pude amarte más Oye niña Que te están abrazando Y separaste la paz del verbo amar Este que ahora te canta Ay amor No sabes lo que ha sido verte Mirándote a los ojos vuelve Pero esta vez si puedes Quiereme Pero esta vez si puedes Quiereme Pero esta vez si puedes Quiereme Si tú esta vez puedes Quiereme Pero esta vez Puede ¡Gracias!